Hola Rocío, ¿cómo estás tú? Hola Jessica, hola Álvaro. Hola, buenos días. La verdad que para nosotros como Fundación Las Rosas es muy importante, es muy lindo tener el apoyo de todos los medios de comunicación para hablar un poquito de lo que es Fundación Las Rosas, una institución que ya lleva más de 52 años entregándole una vida digna a todos nuestros adultos mayores más pobres y más abandonados de nuestro país. Así que muy agradecido por esta invitación, especialmente de Matinal Enfoque AM, que ya en varias oportunidades hemos estado acompañando. Oye Kido, yo creo que es bueno que analicemos un poquitito la pega de la Fundación Las Rosas, porque más allá a lo mejor de estas imágenes que nos están ayudando a entender un poco el trabajo diario de la Fundación Las Rosas, ¿desde cuándo está esta institución? ¿Desde cuánto está presente, por ejemplo, en la región? ¿A cuántas personas atiende? ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales funciones de la Fundación? Y claramente lo que tú estás haciendo, ¿cómo nosotros podemos ayudarlo? Sí, por supuesto. Mira, Álvaro, Fundación Las Rosas nace hace 52 años en Santiago, como te decía, entregándole acompañamiento y cuidado a adultos mayores. Con el paso de los años la Fundación comenzó a crecer, se fundó como una institución privada sin fines de lucro, y el día de hoy nosotros contamos con 28 hogares a través de todo Chile, desde La Serena hasta Osorno, y donde le damos acogida a 2.200 adultos mayores residentes. Ellos cuando llegan a nuestros hogares con muchas patologías, con muchas enfermedades, pueden optar a tener una vida digna y que tengan la última etapa de su vida, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible. Hoy día, como te decía, tenemos nosotros 2.200 adultos mayores, lamentablemente tenemos una lista de espera, 1.200 adultos mayores están en lista de espera para ingresar a nuestros hogares, por lo tanto eso es el principal desafío que nosotros tenemos como Fundación Las Rosas, tener más hogares y también que existan más fundaciones como la nuestra, porque sabemos que nosotros como Fundación no vamos a dar solución a toda la demanda que tienen nuestros adultos mayores a nivel de nuestro país. Las estadísticas señalan que en el año 2050, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser más de 3 millones y medio de adultos mayores, por lo tanto esto va creciendo, la necesidad y la demanda por el cuidado del adulto mayor es tremenda. Entonces, la oficina regional que yo represento se dedica principalmente a vincularnos con la sociedad, a vincularnos con el medio y hablar, poner sobre la mesa, tanto con las autoridades, con otras instituciones, con la sociedad, poner sobre la mesa lo que es la tercera edad, cómo nosotros hemos cuidado por 52 años de adultos mayores y cómo podemos enseñar a que nosotros le entreguemos los cuidados a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos. Nosotros estamos rodeados de gente mayor y tenemos que estar preparados para entregar este tipo de cuidado. Por lo tanto, nuestra función no se grafica hoy día 100% en el cuidado de nuestros hogares, sino que también cómo aportamos la sociedad para que cuidemos de la mejor forma posible a todos nuestros adultos mayores. Don Guido, igualmente, conversar con usted en torno a una cifra que no es menor en relación a la cantidad de adultos mayores no valentes que ustedes tienen en sus hogares y que esto también implica las camas, que tienen que ser especializadas para ello, los cuidados especializados. Es decir, es todo un trabajo bastante grande el que se realiza a puertas adentro de los hogares y que esta atención es bastante amplia a los adultos mayores que allí residen. Y esto implica también hacer un llamado y que aquellos que nos estén viendo, los televidentes, empresas, se pongan la mano en el corazón conociendo la labor que ustedes hacen, conociendo estas cifras, para que entiendan un poco la magnitud de lo que se necesita y desde los aspectos donde se puede ayudar, ya sea, por ejemplo, en estas camas, sumar en relación a los tratamientos que los adultos mayores necesitan. Usted mismo podría darnos detalles de exactamente cuál es esa labor puertas adentro, lo crítica que pueda llegar a ser en torno a las cifras y cuál es la ayuda que puede generar el televidente que nos está observando en este momento. Sí, por supuesto, mira, la verdad que el trabajo que se hace al interior de los hogares es un trabajo tremendo. Es ahí donde nosotros no podemos dejar de reconocer la tremenda labor que tienen nuestras cuidadoras, las enfermeras, todas las TENS, la directora al interior de nuestros 28 hogares a través de todo el país. La realidad es bastante compleja porque el promedio de edad de nuestros adultos mayores es de 83 años. Otra cifra importante es que ellos ingresan a la fundación con 8 patologías, 8 enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Pero la cifra más preocupante es que nosotros hoy día tenemos apenas un 5% de nuestros residentes, apenas el 5% es autovalente. Por lo tanto, todo el resto de nuestros abuelos necesitan y dependen del cuidado especializado, de camas especiales, de medios de traslado especiales. Y bueno, el daño cognitivo también de ellos es considerable. Hoy en día el Alzheimer es una enfermedad muy complicada y que está muy presente en nuestros adultos mayores. Por lo tanto, todas estas cifras que yo les estoy entregando nos llevan a que nuestros costos de mantención sean altísimos. Nosotros cuando hablamos de entregarle una vejez digna a nuestros residentes, estamos hablando de los cuidados adecuados, de una alimentación adecuada a cargo de nutricionistas, envejecimiento activo a través de terapias con kinesiólogos. Ahí en la imagen podemos ver todos los tratamientos que nosotros hacemos para el cuidado de salud mental. Los adultos mayores a través de la reminiscencia logran avances considerables, sobre todo cuando tienen Alzheimer. Por lo tanto, como tú muy bien lo decías, el cuidado es complejo. Y para eso necesitamos recursos. Nosotros hoy en día el promedio que nos cuesta un adulto mayor es de 750 mil pesos. Entonces, el desafío es bastante grande. Tenemos que salir a golpear muchas puertas, tenemos que modernizarnos como institución y profesionalizar todas nuestras acciones para llegar a las autoridades, llegar a las empresas y llegar a toda la sociedad para que nos ayude en esta linda labor que, como te decía, es muy complejo, muy complicado. Dentro de lo mismo, hablemos acerca del SOAP, el seguro más bueno dentro de lo que es esta campaña. Demos detalles acerca de cuál es la orientación, de qué se trata y por qué también se invita a la gente que lo pueda preferir en esta temporada, Guido. Claro, nosotros durante todo el año realizamos bastantes actividades. Tenemos en el mes de agosto la colecta nacional, hacemos cenas solidarias, tenemos el programa Amigos, donde todos pueden inscribirse con un aporte mensual y que nos reporta un porcentaje altísimo de nuestro ingreso. Pero también en el mes de marzo nos hemos embarcado ya por cinco años consecutivos en la campaña de venta de seguros obligatorios. Todos sabemos que todos los que tenemos vehículos tenemos que tener este seguro. Y bueno, el eslogan es bastante simple, el seguro contratado por fundación es el seguro más bueno. ¿Por qué? Porque tiene un sentido solidario. Dentro del monto de la póliza que las personas contratan, está incorporado un día de pañales para los abuelos. Es decir, acá tengo los valores. Por ejemplo, si uno compra un seguro de un auto que tiene el valor de $6,490, a lo mejor alguien puede decir, mira, en otra compañía es un poco más barato. Lo que sucede es que dentro de los $6,490 está incluido un aporte de un día de pañales para un adulto mayor. Y así en todos los montos que ustedes van a poder ver, a través de toda la difusión que nosotros hagamos, está incluido un aporte específico para un abuelito. Bien, también recordar, Don Guido, que efectivamente no solamente las empresas puedan donar, sino aquellos televidentes que de pronto quieran colaborar y lo deseen, deseen también conocer más información al respecto de la fundación, pueden ingresar a través de la página web y descubrir estos métodos. Y también las cifras que nosotros en este momento estamos reflejando, reflejando, porque es importante que entiendan la cantidad de adultos mayores que se benefician de la fundación y que aún así se siguen necesitando ayuda porque existen también muchos adultos mayores en lista de espera y también muchos requerimientos al respecto. Recordar estas instancias, estas plataformas digitales, para aquellos que deseen colaborar. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos en nuestro sitio web www.fundacionlarrosa.cl un tremendo abanico de posibilidades para que las personas conozcan más de nuestro trabajo y se puedan acercar a nuestros hogares. Nosotros en la séptima región tenemos un hogar en Linares, un hogar en Talca y un hogar en Curicó, específicamente en Chépica. Todos están invitados y cordialmente invitados a visitar nuestros hogares. Nuestros abuelos no tan solo necesitan dinero, necesitan también compañía, necesitan ser escuchados, necesitan enseñar todas sus vivencias a las nuevas generaciones. Por lo tanto, las puertas están abiertas. Y bueno, específicamente en la forma de cooperar, hay una forma que es la fundamental para nosotros que es el programa Amigos. Cada vez que ustedes vean una captadora con una pechera blanca, ¿no es cierto?, con el logo de la fundación, esas son captadoras de Fundación La Rosa. El programa Amigos, es decir, que todo lo que cooperan cada uno de nosotros, personas comunes y corrientes, reporta el 42% de los ingresos de la fundación. Por lo tanto, es muy importante. Al igual que en otras instituciones, las personas comunes y corrientes, como todos nosotros, son los que financiamos un porcentaje altísimo del financiamiento de la fundación. Pero hoy en día, el llamado, como ustedes decían, es al seguro obligatorio SWAP. Lo pueden contratar de distintas formas. ¿Dónde se contrata? En primer lugar, ¿sí? ¿Dónde se contrata? En primer lugar y lo más fácil es a través de la página web. Sí, lo más fácil es a través de la página web. www.fundacionlarrosa.cl Y va a haber un link donde dice, contrátalo aquí. Es muy fácil, muy fácil. Y ustedes pueden ingresar los datos y la póliza le llega de inmediato a su correo electrónico y obviamente le hacen el cargo a su cuenta que ustedes han elegido. La segunda forma es a través también de nuestro call center. Llamando al 800-720-111 le va a responder y contestar una de nuestras ejecutivas telefónicas y de una manera muy fácil también van a poder obtener su seguro obligatorio. La tercera posibilidad es a todas las personas de Talca que se acercan a nuestra oficina regional en la 1 Norte con 1 y 2 Poniente por el costado de la Catedral. Ahí está nuestra oficina regional y en un trámite que no dura más de 5 minutos va a tener su seguro obligatorio. Y estamos evaluando una cuarta posibilidad de tener puntos de venta en algunos lugares estratégicos, visitar distintas ciudades para que podamos vender también más póliza porque créanme que es el seguro más bueno que tenemos nosotros hoy día en esta campaña de venta de seguro a nivel nacional. Perfecto, Guido. Muchas gracias por conversar con nosotros y aparte de ser solidarios con la compra de este seguro obligatorio vehicular, siempre la invitación está abierta, que la gente pueda conocer las instalaciones, ser parte del voluntariado, ser parte de los amigos. Yo creo que no hay mejor experiencia que darse una vueltecita por alguna de las instalaciones, conocer el trabajo y esencialmente también ahí impregnarse in situ de lo que hacen para conocer ahí en primera fuente el trabajo de Fundación La Rosa, me imagino. Sí, Álvaro. Bueno, yo la verdad que el llamado es bastante significativo en el sentido de que nuestros hogares están abiertos, están abiertos, insisto, no tan solo para que nosotros pidamos, sino que nosotros como Fundación tratemos de educar a la sociedad porque la tercera edad está presente, la tercera edad es una problemática social y que creo yo que nosotros no estamos preparados para hacernos cargo de los adultos mayores. El llamado está en abrir nuestros corazones, darnos tiempo para visitar nuestros hogares y darnos tiempo para acompañar a un vecino que sea adulto mayor, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a cualquier persona a la tercera edad nosotros podemos entregar, no tan solo a través de la Fundación La Rosa, sino que a través de toda la sociedad. Y lo último, Álvaro, es agradecer una vez más a ustedes como Matinal, ¿cierto? Matinal Enfoque AM y también a Contivisión porque nosotros durante todo el año siempre hemos recibido una buena acogida, siempre hemos tenido espacio para dar a conocer y difundir nuestra obra, nuestras campañas. Por lo tanto, créeme que eso para nosotros es muy, muy importante y no nos vamos a cansar de agradecer la amabilidad que ustedes tienen con nosotros. Perfecto, muchas gracias Guido, un abrazo cordial y tú sabes que cuando la ocasión lo amerite nuevamente vamos a estar conversando contigo sobre el trabajo que realiza. Muchas gracias Guido, que tengas buena mañana.